bueno pues hoy vamos a grabar las increíbles aventuras del capitán espíritu santo no he visto nada de este juego sé que es de los creadores de life is strange esa famosa serie que yo nunca acabo porque el copyright me viola mucho el culo pero bueno esto es una versión gratuita que han sacado de una precuela de life is strange 2 que tienen opciones una cosa que me parece muy guay que es silenciar las músicas con licencia así que me parece muy correcto señores de squarenix al fin haces algo bien muchas gracias no quería que me violase muy fuerte el culo así que nada vamos a darle caña yo creo que vamos a dar la nueva partida no sé cuánto dura creo que duró una hora y media o así voy a hacerlo rápido o sea que no os esperéis gran cosa dónde estamos en nevada parece nevada me gusta el nombre capitán espíritu santo es el capitán espíritu pero yo lo voy a llamar capitán espíritu santo y espero que sea un evangelista que va que va por todos los condados de michigan y convierte a la gente en católico es lo que espero muy fuerte si no es eso el juego me decepcionará muchísimo lo puedo prometer ay dios no sé puede pasar algo pedazo de casa del árbol eh apenas han muerto niños ahí creo que han cambiado el motor gráfico bueno usan el mismo pero creo que lo han mejorado porque hay que reconocer que ya los life is strange antiguos ya daban un poquito lo que viene a ser cringe ya gráficamente ya es hora de cambiar un poquito ¿qué es este planeta? no sé, nunca hemos estado aquí antes quizás estamos en el medio del universo hey cool, vamos a ver si podemos encontrar algunos alienes porque tiene ojos de cocainómano, de verdad, me da muy mal rollo los ojos no, el panel de control no está funcionando, estamos en el medio de no lugar hold on, déjame solo darte una mano es el hijo de Max no sé vibra el mando que no se nota que lo estás haciendo con la otra mano por detrás no, es solo yo, Capitán Spirit este niño tiene conocimientos de física avanzada vale, ¿qué hay que hacer ahora, niño? ahora, solo necesito hacer un costume cool para Capitán Spirit Dios, dime que puedo elegir el traje por favor, te lo pido, juego déjame elegir el traje, le voy a poner una cosa más hortera que pueda existir dame opciones de hacer el traje yo por favor, te lo pido, Square Enix me da que no, ¿verdad? decisiones como esta, no yo quiero hacer el puto diseño y que sea super hortera casco, máscara a ver, los no sé, queda mejor con casco pero como quiero que sea hortera vamos a poner una máscara muy fea pero feísima o sea de momento pinta bien si, si de momento pinta venga, hasta luego, eh la moto buena armadura ligera armadura pesada armadura ligera si pueden ser unos finos tirantes y un trikini mejor que más tienes para mí, niño como mola increíble de negro o con colores vas a ser de colores pero muy horteras por favor muy horteras en plan rosa verde que no pegan nada esas cosas no sé, cosas así en plan que no tengan ningún puto sentido joder, al final queda guay y todo su puta madre no sé, al final quedará bien y todo madre mía las increíbles aventuras del capitán espíritu santo increíble increíble introducción madre mía no sé si oirá la música de fondo pero bueno tengo puesto que si no se escucha la música es porque tiene copyright así que vamos a mirar el manual este ojalá algún día aprenda a dibujar también como mamá no me digas más la madre está muerta tiene pinta super mamá tiene pinta que la madre está muerta si la primera que te encuentras en una habitación en una habitación es una carta de la madre diciendo de cuánto te quiere la madre está muerta o sea por favor lista de deseos a ver qué cosa querido papá noel me parece que he sido bueno esta es mi lista para la vida corazón corazón una playbox madre mía una playbox quiero una playbox consola playbox negra papel de dibujo y lápices de colores tachado clases de baloncesto un saludo Chris se llama Chris el niño libro de vikingos petardos vacíos madre mía no será estúpido mano televisión la consola que se parece bastante a la play 2 no quiere decir nada es una mezcla un poco rara entre play 2 y un mando de la sega mega drive no me preguntéis por qué pero sos un mando de la sega mega drive a mí no me jodas a mí no me jodas a ver superhéroes superhéroes estás un poco obsesionado con los superhéroes me dicen vamos a abrir el armario métete dentro y sal niño y es como es como una indirecta para el juego en plan en plan se mete en el armario y sale en plan hola y ya está el ET increíble vámonos increíble habilidad o sea que están cambiando cosas y con el ET tienes acciones extra madre mía yo noto el cringe muy fuerte a ver es un niño yo lo entiendo pero ¿sabéis que me pasa? que no soporto a los críos y eso me pasa muy fuerte así que vamos a tener un problema este juego y yo voy a grabar si puedo voy a intentar grabar lo del tirón lo partiré en trozos pero dicen que no dura mucho es rebe enseguida voy va a venir el padre le va a pegar un puñedazo así en toda la boca y va a decir bájate en aquella y se acaba el juego no me había enterado ni que el padre lo había avisado así es porque me ha salido lo del RB si no no me entero entendido vale buen trabajo pirata del aire no serás tu jugador del Final Fantasy XII me vamos a bajar porque si no nuestro padre a lo mejor nos parte un poco la cabeza así que calendario de adviento vamos a comer muy fuerte esto me acuerdo que lo hacía en el colegio ni siquiera lo hacía con mis padres lo hacía en el colegio lo del calendario de adviento y no sé era muy raro todo unos culas dando chocolate a niños a mi eso me parece un poco raro hola padre ¿te gusta mi capa? a que no parezco tonto esto bueno joder que he tardado tres minutos más tampoco ha sido para tanto joder con el padre que exigente está bien hecha la leche es ironía obviamente las historias de estos juegos me gustan pero el motor gráfico no me convence lo siento mucho es que uff hostia ¿qué hora es? ¿tú crees que es hora de beber cerveza estas horas? a ver a lo mejor es una bebida energética me estoy columpiando sabe bien vamos a ser buena gente con el padre los huevos me molan buena esa estoy seguro que este niño de mayor va a salir del armario muy fuerte y no lo digo en plan despectivo sino que si el chaval quieres salir del armario que salga tienes todo mi apoyo pequeño Chris planes para hoy vamos a obviar que está bebiendo cerveza a las no sé qué hora será pero por la mañana a lo mejor el padre tiene un pequeño problema con el alcohol pequeño no me jodas que has sido tú pedazos gilipollas como ya has sido tú te parto te parto las putas piernas pero que no haya sido el padre solo quiero asegurarte que estás bien amigo a lo mejor le maltrato o no entonces debes estar emocionado por el Navarro tú también oh sí ¿estás emocionado también? no sé Santa probablemente me ha puesto en su lista de maldita este año si pegas a tu hijo debería venir Papá Noel y cagarte en el pecho muy fuerte o sea te lo digo en serio espero que no vayamos a por el árbol después de que te hayas bebido tres o cuatro cervezas no tengo ningún problema papá cuidado no te cortes con los polígonos madre mía tiene el partido en pausa ¿tú crees? compañero o sea se bebe dos cervezas para desayunar y mientras ve el partido una botellita de whisky me parece correcto el hígado bien ¿no? el hígado lo tienes que tener de puta madre madre mía ese niño no sabe lo peligroso que es llevar el vaso como lo lleva encima del plato ¿a cuánto va el juego de FPS? no sé ¿a 30? tiene pinta este juego es gratis por cierto si queréis jugarlo podéis ¿qué hará hoy el capitán espíritu? vale ¿dónde están los ateos que tengo que evangelizar? a ver hay en plan vale hay que hacerse el traje hay que buscar el tesoro mi puntería vamos a hacer vamos a hacer cosas vamos a fregar los platos lo primero no sé por qué no sé por qué pero no vamos a fregar porque nuestro padre como es tan buen padre pues prefiere ver un partido de baloncesto con un nivel de alcohol etílico en sangre demasiado elevado asesorado hay que estar el agua esa si no usas la caldera de fría no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué número de teléfono vamos a mirarlo Chris estos son los más importantes números para ti en esta lista pizzería de baba reynolds y móvil de papá papá rápido ven a pegarme le llamas muy fuerte la cámara va un poco rápida estoy jugando con estoy jugando con mando si hay que jugar empecé con esto con mando es un poco meh pero bueno vale vamos a buscar cosas la cámara está como muy cerca a ver usa ok la cámara está muy bien pero no es suficiente para un real superhéroe ponte unos zapatos niño que vas a coger frío frase de madre bueno pues confirmamos que creo que la madre está bastante bastante muerta voy a hacer alguna acción especial con la cuchilla afeitar no sé suicidarte en plan os imagináis una opción que es suicidarte y ya está vamos a usar el grifo haz comida que la base las manos creo que esto no lo hace nadie pero bueno no pasa nada ha dicho la calavera ay dios ¿por qué no se aleja un poco más la la no sé la cámara me parece submarino vale no sé a por qué ir primero vale vamos a ir fuera porque ahí no se quede la nieve me imagino que será que podemos vamos a salir ponte el abrigo niño que coge frío vale pues vamos a hacer un par de cosas y yo creo que dejamos por aquí el primer episodio no sé cuánto llevo voy a mirarlo que este juego por lo menos sí que me deja tabular llevamos 20 llevamos 20 minutos tampoco llevamos tanto bueno 16 nada vamos a darle caña por lo menos media horita aunque sea para avanzar un poco no voy a indagar mucho voy a hacer las misiones y tal y voy a ver un poquito la historia y cuando salga Life is Strange 2 pues pues lo jugaré y ya está vale ¿por qué tiene los ojos tan rojos? no sé es que no sé si 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 o es que llora mucho que es posible si su madre está muerta probablemente no sé qué tal la nieve o tomar algún tipo de sustancia como no sé marihuana o esas cosas pero es muy pequeño para tomar drogas o sea que yo creo que llora muy fuerte hoy es el día de las motos pasan todas por mi calle impresionante a ver y una ambulancia claro que sí madre mía espero que no se escuche nada de verdad y si se escucha pues nos aguantamos vale hemos quitado la nieve ya somos unos magos no eso tiene pinta de ser un muñeco de nieve puedo una opción con el R este que sea desnudarse y salir corriendo a mitad de la montaña y ya está voy a hacer una cosa controles del mando vamos a bajar la sensibilidad un poco porque me está dando lo que me parece una pequeña embolea vale que se mueve súper rápido ahora esto que es spirit móvil sin las llaves vale tenemos que robarle las llaves a papá no hay ninguna habilidad especial como no sé cascarse un pajote o algo abrir si que hay cosas por hacer por favor bueno Roxas vamos a centrarnos y vamos a hacer algo ah vale creo que a ver si por aquí oh muñeco de nieve vámonos a tope oh snowmancer esto es triste tu era un buen enemigo mirad a ti ahora como deberías entrenarme a luchar mandroids como eso ¿qué podemos hacer? no 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 Ahora el snowmancer está listo para la batalla. Vale, pues ya está, ¿no? Todavía no he hecho nada. A lo mejor necesito algo de dentro de casa. No sé, no he conseguido todavía ninguna misión. Pintada. Madre mía. Creo que tienen a tu padre un poco por veodo. Pero bueno, tampoco quiero meterme en tu vida, chaval. Pero tiene pinta de que tu padre tiene un problema con el alcohol bastante serio. Vamos a entrar, anda. Porque creo que fuera de momento no puedo hacer nada. Madre mía. O sea, no tendrá la calefacción. No creo que la tenga puesta. Y va en manga corta. O sea... ¿O es ruso? ¿A quién llamo? Llamar a papá. Vamos a hacerle una broma telefónica a nuestro padre y lo subiremos a YouTube. En plan, alguna llamada telefónica a mi padre. Sale mal. Se muere mi madre. No sé por qué he hecho esto, pero voy a hacerlo. No deberías estar haciendo ninguna llamada de broma telefónica. Hola. ¡Papá! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Mira a la escala, chaval, chaval! ¿De acuerdo? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hey, papá! ¡Pasa de mí! ¡Eres un buen padre! ¡Papá! ¡Papá! A lo mejor lo que le gusta a tu padre de verdad es... No solo las estadísticas en sí, sino apostar. Por eso mira tanto las estadísticas, no se llama me loco. ¡Este a todos! ¡Este a todos! Soy Martí Rex, y tú eres mi comercio. ¡Raaaaaar! Este dinosaurio no necesita un viejo padre, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ya está borracho? En verdad, te vas. Acabo de ver cervezas en la mesilla. ¡Madre mía! Marcas de estatura... ¡Abrir! ¡Otro armario! ¡Vaya, Chris! A lo mejor podemos hacer algo con el armario. No sé, salir de él. No, no voy a... ¿Bitillos? ¡Vámonos! A tope con la delincuencia. Creo que están muriendo un poco los FPS, ¿eh? No quiero decir nada. Espero que no sea mi ordenador. ¡Cigarrillo! ¡Bolsa de deporte! ¡Oh! ¡Una caja ahí arriba! ¡Cigarrillo! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo, padre! Silla... Ah, mira, ya está aquí. Vamos a mover la silla. ¿Qué es mover la silla, niño? Gracias. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿por qué mueren tanto los FPS? No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. No he querido leerlo porque tampoco... Vale. Pues creo que en la fortaleza de la soledad de nuestro padre, salvo hacerse pajas y esas cosas, no hay nada más. Mirar la cama. Bate de béisbol. Perfume. Madre mía, la madre está muertísima. Está muy muerta la madre. ¿Puedo coger el bate de béisbol y partirle la cabeza a mi padre? Por una acción jugable, quiero decir. O sea, no sé. ¿Tampoco sería tan raro? Arreglar. ¡Oh! La llave maestra. Apagar. Voy a coger la llave. Muy fuerte. La llave del armario. No sé, papá, si es un buen sitio para esconder una llave, pero... No te voy a llevar al contrario. Vamos a abrirlo muy fuerte. Cuidado con las boobie traps. ¡Wow! Nada, nada... ¿Papá se fue tirado? Eso es cuando empezó a trabajar por la ruta. O sea, que era director... ...del equipo de básquet. Buena, eso. Una nueva amiga. Madre mía, es una prostituta. La playbox. Balón de baloncés. Me podéis dar algo, no sé. Para avanzar en la historia. No, ¿verdad? Yo de ti cogería la llave. No sé si me entiendes. He dejado un poco de evidencia, ¿sabes? De que has estado aquí. Pero bueno. Es Chris, es tonto. O sea, que tampoco pasa nada. Vámonos. Tiene una marca de puñetazo, no sé qué. Pero he pasado muy fuerte. No sé, cuando haces... Cuando haces las animaciones o algo, va como raro. Va como... Raruno. Televisión. ¿Puede hacer algo con la tele? Es herrer. Madre mía. Con el poder de la mente. Con el poder de mi retraso. Ahí, en plan. El buen mando, ¿eh? Es retrasadísimo el niño este. Ay, Dios mío. Tiene el poder de su retraso. Mi arma es mi retraso. A ver... Ventana. Es que no sé. Tengo que hacer cosas. Pero... A ver. Las dos piezas del mapa. Latas de cerveza. Pues no sé. Estoy intentando... Estoy intentando... Os prometo que estoy intentando avanzar. Y hacer algo. Pero es que no sé dónde tengo que ir exactamente. Oh, calcomanía. Vamos. Vamos con la calcomanía. A ver, tengo que enfocarla. Sí, ahí estamos. Madre mía. El poder del rayo. Sin agua y sin nada. Y le queda así de perfecta, ¿sabes? Sin agua y sin nada, ¿sabes? O sea, las calcomanías yo de pequeño al menos necesitaba agua para poder ponérmela. Bueno, no sé si es lo mismo que solo los tatuajes esos de pega, ¿no? Me imagino. Ay, mira que retraso tienes. De verdad. Tienes un retraso. Tiburón. O sea, si tu padre te quitó los petardos. ¿Dónde están? Porque en la habitación del padre no está. ¿Quién es el genio que decidió unir? No hacer nada. Intervenir. En plan, no hacer nada. Intervenir. 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 Esa fue tu última pasión, Sharks Stinger. ¡Sí! ¡El Espíritu nos salvó! Nunca te salgas a nadie de otra vez. Uf, madre mía. Vale. ¿En el baño habrá algo? Es que no sé. Leer un cómic. Las increíbles aventuras del Capitán Salchicha. Increíble. A lo mejor tengo que ir afuera, de verdad. Es que no, no sé. No sé lo que hay que hacer exactamente. En fin, chicos. Creo que voy a dejarlo por aquí. Y me decís vosotros si hay que hacer algo. Porque es que yo no sé qué hay que hacer. Y llevo aquí como 30 minutos perdiendo el tiempo. Así que nada. Si queréis más Capitán Espíritu Santo. Ahí con su marca de su padre que le pega al veodo. Por favor, señor alcohólico. Puede callarse. Estoy escribiendo el vídeo. Vale. Bueno, pues eso. Que si queréis más, dejad un like. Y lo podéis dejar en los comentarios. Y si no, pues... Ya veré si sigo subiendo este juego. Que creo que dura una horita y media. Así que tampoco creo que tarda mucho. Voy a pausar esto. Porque me están dando todo el cringe. El niño y el padre. Así que nada. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!